Llamado al estudiantado, al momento de que no es el futuro el que está afectándose, es el presente, es el ya que estamos haciendo que se cambie el clima y las condiciones de vida. Así que hay que seguir resistiendo. Creo que el poderoso tendrá que quedarse callado y con sus proyectos engavetados si todos salimos a marchar. Hay que decirles que este no ha sido el único movimiento hoy. Hoy ha habido movimiento en la herradura, en Santa Fe, movimiento en el Tabasarada. De eso se van a tener que quedarlos poderosos con sus proyectos en sus bolsillos. Y aquí en Veragua nosotros tenemos que resistirle. Veragua está dando el ejemplo, a diferencia de Chiriquí. En Chiriquí metieron proyectos hidroeléctricos, hasta cinco hidroeléctricas han representado el río en cinco partes distintas. Aquí en Veragua todavía no han podido represar un río. Así que con nombre propio, los Birsi, los Martinelli, no van a represar ningún río de esta provincia. Porque represar un solo río es anunciarnos la muerte para los veragüenses, para los herreranos, para todos los panameños, inclusive para el planeta. Desde los centros de estudios, compañeros estudiantes, hay que decirles y derrotarlos también en el campo intelectual científico, en el campo técnico hay que derrotarlos también. Y si no quieren entender el campo técnico intelectual científico, lo vamos a derrotar en las calles, con nuestro sudor, con nuestra propia vida. Así que, ¿quien no se atreve a luchar? ¡Hasta la victoria siempre! ¡Gracias! ¡Gracias!